Ahora vamos a dibujarle su cuerpo. Creamos una capa nueva pues para dibujarle el cuerpo. Haré lo mismo que antes, bloquearé la capa de la cabeza pues para que no me moleste. Dibujamos un rectángulo redondeado, que sea de color blanco. Mejor oscurezco un poco el color del cuerpo para diferenciarlo de la cabeza. Ahora cojo la flecha blanca y modificaré una de las esquinas del rectángulo. Bien, así queda bien. Ahora con la herramienta círculo dibujaré unas manchas aleatorias. Elimino lo que se sobresale del cuerpo con el creador de formas. Y ahora vamos a deformar los círculos con la herramienta deformar, que está situado en el panel de la izquierda. Si hacemos clic derecho en la casilla, vemos que se ha desplegado varias opciones para deformar un vector. Algunos engordan el vector, otros deforman la anchura y vamos, que hay muchas opciones. Nosotros vamos a coger este, el de herramienta deformar. Hay que tener seleccionado el círculo pues para que funcione la herramienta. Mantenemos el botón izquierdo y arrastramos el ratón hacia los lados para deformar los círculos. Hora de dibujar unas patitas delanteras a nuestra vaca. Hacemos otra vez lo mismo, creamos una capa nueva, bloqueamos la capa cuerpo y ahora vamos a dibujar un rectángulo redondeado aquí mismo. Ahora dibujamos un rectángulo normalito o redondeado, como vosotros queráis, para hacer la pezuña. Lo pintamos de color marrón y eliminamos lo que sobra con el creador de formas. Y ya tenemos la patita. Hacemos una copia. Bien. Pero no está terminado. Faltan las patas traseras. Voy a duplicar la capa de las patas delanteras y esta capa de abajo serán las traseras. Voy a cambiarle el nombre. Vale, patas traseras. Voy a arrastrar la capa de las patas traseras aquí abajo para que los vectores estén por debajo del cuerpo. Ah, voy a mover las patas hacia la izquierda. Bien. Ahora vamos a oscurecer las patas traseras, seleccionamos todos los elementos de la capa y nos vamos aquí, a volver a colorear ilustración. Con esta herramienta me permite cambiar el color de varios vectores a la vez. Nos vamos a la casilla de editar y, bueno, si vamos a esta barra y movemos el círculo hacia la izquierda, veis que las patas traseras se van oscureciendo. Y si lo movemos a la izquierda, pues los vectores serán más claros. Ahora yo voy a dibujar unas manchas en las patas de la vaca. Si vosotros queréis dibujarle algunas manchas, como queráis. Para dibujar las tetillas de la vaca, creamos primero una capa que esté entre la capa del cuerpo y de las patas traseras. Para dibujar las tetillas de nuestra vaca, usaremos la herramienta círculo. Dibujamos un círculo y con el cuentagotas voy a coger el color que tiene el morro de la vaca. Creamos una copia interna y lo pintaremos con un color más oscuro. Ahora dibujamos varios rectángulos redondeados con el mismo color rosa del primer círculo que dibujamos. Bueno, está quedando bien, pero le falta la cola. Desbloqueamos la capa del cuerpo y ahora hacemos una copia de este rectángulo redondeado, bueno, que es el cuerpo de la vaca. Y lo movemos hacia la derecha. Aquí estará bien, sí. Eliminamos el relleno y le damos un trazo de color blanco. Aumentamos su grosor. Eliminamos algunas anclas del rectángulo con la flecha blanca. Aumento el grosor y hago algunas modificaciones. Chachipiruli, así está bien. En la punta de la cola dibujamos un círculo gris y con la flecha blanca modifico la punta de la cola como hicimos con las orejas de la vaca. Añadimos un círculo con un gris más claro y elimino lo que sobra con el creador de formas. Un último paso, señoras y señores. Esto no ha terminado aún. ¿Os gustaría añadir una pequeña sombrita debajo de la cabeza de la vaca para diferenciarlo mejor del color del cuerpo? Pues os enseñaré a usar la sombra paralela que está situado en el panel de la derecha del Illustrator. Pero lo primero que vamos a hacer será seleccionar todos los elementos de la capa y lo agrupamos. Nos vamos aquí en apariencia. Aquí se puede añadir algunos efectos interesantes a nuestros vectores. Si clicamos aquí en FX, se nos desplegará esta ventana. Nos vamos a esterilizar y clicamos en sombra paralela. Nos aparece esta ventana y si activamos la previsualización vemos que aquí está la sombra paralela. Si no os gusta este desenfoque, tranquilos, podéis eliminarlo. Podéis eliminarlo escribiendo un cero en la opción desenfoque. Reduciré un poco la opacidad porque la sombra es demasiado oscura. Un 20% irá bien. El desplazamiento X sirve pues para mover la sombra hacia la derecha o a la izquierda. Y el desplazamiento Y pues para mover la sombra arriba y para abajo. Yo voy a dejar así los valores de la sombra paralela. A vosotros toquetead un poquito la sombra paralela hasta encontrar la sombra que más os guste. Bien, pues así ha quedado nuestra vaca. Ha quedado chula, ¿eh? Espero que hayáis aprendido mucho con este tutorial. Dadle un like al vídeo si os ha gustado. Y suscribíos a mi canal, que no muerdo. Venga, hasta otra. Venga, hasta otra. Veamos. Gracias.